Coleccionando tristezas, llevo tantas que perdí la cuenta Contigo nomás no se puede y hasta perdí la cabeza Me quiero morir Cero posibilidades, a que vuelvas a ser la de antes Y yo aferrado y abrazado a los recuerdos que me quedan Son importantes Te he buscado, te he rogado, no encuentro que hacer, ya me desesperé Igualito conmigo, no quieres volver y yo sigo acabado Te he llorado tanto tiempo en mi habitación, me corto hasta las venas De tanto dolor, con los piedras de mi corazón quebrado Y todo por ti Y todo por ti Pura furia del bravo Y a poco no Te he buscado, te he rogado, no encuentro que hacer, ya me desesperé Igualito conmigo, no encuentro que hacer, ya me desesperé Igualito conmigo, no encuentro que hacer, ya me desesperé Y yo sigo acabado Te he llorado tanto tiempo en mi habitación, me corto hasta las venas De tanto dolor, con los piedras de mi corazón quebrado Y todo por ti Y todo por ti Te he llorado tanto tiempo en mi habitación, me corto hasta las venas Te he llorado tanto tiempo en mi habitación, me corto hasta las venas Te he llorado tanto tiempo en mi habitación, me corto hasta las venas Te he llorado tanto tiempo en mi habitación, me corto hasta las venas Te he llorado tanto tiempo en mi habitación, me corto hasta las venas Te he llorado tanto tiempo en mi habitación, me corto hasta las venas Te he llorado tanto tiempo en mi habitación, me corto hasta las venas Gracias.